El mar de la mano El mar de la mano Yo llegando a Mallorca, yo me vi esa cosa Y yo decía, que son estos pajaritos Y yo decía, que son los pajaritos Y yo decía, que son los pajaritos Pues es un chiste Oh men ¿Todo sirve? Dime si sirve Para el barato Mira que malo este Es mentira No, esto es verdad Es de verdad Vamos a ver como trabaja el fotógrafo Vamos a ver como trabaja el fotógrafo Vamos a ver como trabaja el fotógrafo Ustedes quieren comer? Si Oye, eso fue rápido Bueno ustedes me llamaron, tenía pescado afuera Para hacer Eso fue rápido Y nosotros vamos a elevar Que papi Nunca te han grabado Porque no se va No No Echala ahí en el Ponla en Tu no lo pusiste? Hachado Este se ha cogido ahora con Venga a ver Manuel ¿Qué es la bubática? ¿Qué es la bubática? Pues No sabiendo la necesidad Pero yo no quiero la necesidad Exactamente Un marido que está allá Yo no quiero que mi marido venga Yo no voy a buscar otro Para sustituir a mi marido No Yo te voy a decir algo Yo me paso aquí la vida Vamos a decir Tony se va 3 meses Así es Desgraciado Vengo dentro de un mes Entonces yo lo estoy esperando Yo sé que estamos bien Que él se fue Que él fue a hacer una dirigencia Lo que sea Y que viene en un mes Yo lo espero tranquilamente Ahora Tony pasa 2 meses Perfecto Tony pasa 3 meses también 4 meses Bueno mira Tony Vamos a ver qué es esto Matrimonio pendejo Vamos a ver Vamos a resolver esto Tú por allá Yo por aquí Esa vaina no deja Ven para acá Tony otro mes Ok 5 meses Ok 5 meses El médico sabe lo que es esto Mira Tony Vamos a dejar este cuento Quédate por allá Y déjame por aquí Vivir mi vida Y tú vives la tuya por allá Pero yo soy muy clara Pero yo te lo digo Mira ya se acabó esta vaina Se acabó El hombre no Pero el hombre no Él no tiene la relación Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta hace rato Nadie la responde ¿Qué? Suponte tú Una suposición No te ofendas Que Isabel te pegue el cuerno ¿Qué tú haces? A ver Que tú lo sepas Que yo lo sé No me lo respondes No me lo respondes No me lo respondes Y tú Si tú sabes que Eddie te pega el cuerno ¿Qué tú haces? Yo lo dejo esto Tú dices que lo dejas No no yo lo dejo No está bien no me lo respondes No no eso sí te lo acepto Yo te lo dejo No me lo respondes Generalmente la sociedad Está hecha así La mujer acepta el cuerno No 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 Eso no es aquí Eso no es aquí Eso no es aquí Eso no es aquí No me lo respondes Eso es el de amigo Aquí no 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 Aquí donde quiera Aquí donde quiera Aquí donde quiera Put your whole self in And you shake it all about You do the hokey pokey And you turn yourself around